¿Cuáles son las organizaciones que de verdad están haciendo cosas buenas para el agente después del huracán? Yo conozco varias, por ejemplo la Asociación del Hospital Oncológico y la Liga Puerto Rican contra el Cáncer tiene un grupo de médicos y gente comprometida que yo trabajo directamente con ellos, con el señor Raymond Arias del Comediante, que podemos contar con ellos. Esta es mi identidad de los muchachos que tocinan increíblemente. Tito el Bambino tiene una entidad que funciona muy bien y Don Omar, que funciona súper brutal. Tenemos a la gente de Bella Music, a la gente de Coca-Cola y la gente de Bella Music que están con el señor Jaime Mayor, que lo pueden buscar en las redes, que tienen la de mejor disposición de ir por casa por casa, la gente de Guapa Televisión, cada vez cuatro de Puerto Rico, con la gente de Lo Sé Todo y la gente de Guapa Contigo, lo buscan, Guapa Contigo, hashtag, y yo estoy trabajando directamente con ellos. Cualquier ayuda que necesiten, los suministros van a llegar a su destino. Son gente buena como él, con los que podemos contactarnos por las redes, porque entonces se hace acción comunitaria. Acción comunitaria es que nosotros mismos, los artistas, deportistas, gente del medio, por nuestra propia cuenta, llegamos e impactamos los pueblos, llevamos casa por casa, puerta por puerta. Hacemos actividades como esta, que recogen muchas personas de los diferentes vecindarios aledaños que sabemos que tienen necesidad. Por eso se hace céntrico, para que este tiene la mitad de CUPI bajo, y la mitad de CUPI alto, como el sol de Caimito, cubre muchas áreas. Las personas que llegan aquí se llevan sus suministros. Una cosa que ellos necesitan mucho es el agua, por los diferentes animales muertos y diferentes escombros que no se han podido recoger porque el gobierno no tiene el dinero, o whatever lo que sea. Están teniendo muchas enfermedades y ellos necesitan mucha agua, medicina. En eso hay muchas entidades de médicos privados, que lo pueden buscar en las páginas de internet. Te podría decir algunos cuantos, pero los muchachos te pueden dar más información. Donde ellos recogen medicinas que se les donan, y van y se las llevan a las personas, hacen una lista y les cubren las necesidades, por lo menos buscando que se cubran por un mes. Eso nos ayuda a tener gente fortalecida, con un ánimo de espíritu, y para que se puedan levantar. En el caso de los artistas, nosotros vamos, les cantamos, les hacemos chistes, hacemos oraciones con ellos, y eso es lo que está trayendo un espíritu diferente, una visión de que no están solos. Saben que tienen, quién los va a defender, quién va a luchar por ellos. Si estamos en algunas comunidades que no se ha podido lograr entrar porque el acceso era imposible, y teníamos personas padeciendo niños, padeciendo de hambre, gente pasándola bien difícil. Pero yo creo que con la ayuda de los que se llaman la diápora, que yo no les puedo llamar diápora, yo les llamo hermanos, porque son nuestros hermanos, ellos y nosotros. No hay ellos y nosotros, sino los que están fuera del país somos nosotros. Nosotros, todo el que tiene esta sangre boricua, que la ama, lo dio con toda la fuerza de mi corazón, somos una sola pieza. Yo quisiera que ustedes todos supieran, cada una cosa que usted haga, una cosa, aquí se le agradece de una manera increíble. No tenemos forma de agradecerle. A cada uno de ustedes, cada cosa, cada botellita de agua, una ropita de bebé, pampers, o sea, toalla sanitaria para las mujeres, medicina, todo lo que envían es bien agradecido. Si se lo pueden enviar a las entidades independientes, mejor todavía, porque las independientes lo que están haciendo es que lo están llevando ellos mismos. Claro, donde han habido comentarios de cosas que han sido vandalizadas y eso, claro, en todos los países pasa, pero en la minoría, la mayoría de los suministros sí se han sido integrados, lo que son por actividades, por las entidades independientes, han sido todos entregados y estamos bien satisfechos y bien contentos de lo que hay que hacer. Pero esto es para algo, hay mucho que hacer, no se me cansen, por favor. Hay mucha gente en necesidad, ¿por qué? Hay una gente que tiene cheques de gobierno, diferentes seguros sociales, cosas que no lo pueden cambiar porque tienen problemas de señal, el banco, electricidad, y no pueden, de ninguna manera lo pueden, entonces ya no tienen dinero, están estancados en la casa, viejitos que no tienen ya familia, todas esas cosas pasan. Y eso, hay mucha acción comunitaria trabajando en ese aspecto, se nos han muerto gente, pero vamos a lograr que eso no siga pasando, en el nombre de Dios. Y tú tienes una historia o algo, así que me puedes contar algo que te impactó una vez que viste algo. Ay, no, yo tengo muchas, mira, yo llegué a una casa en Utuado, donde el único camino que ellos tenían era un puente improvisado, para cruzar a la casa y le llevó el puente y el frente de su casa. Los dos señores eran mayores de edad, una señora mayor, la viejita y el viejito, y estaban al otro lado del río en una loma buscando los plátanos que le quedaban para poderlos vender. Y con eso poderse mover, o si no, ella dice, o si no los vendo, si los doy a los vecinos para que tengan que comer. Dice ella, luego de eso nos recibe con una sonrisa y le preguntamos cómo está. Y ahí dice, ay mijo, un poquito cansada, ¿quieren un poquito de café? Y nosotros fuimos a llevarle comida. El puertorriqueño es así, ellos son bien agradecidos, la mayoría de puertorriqueños hospitalarios se reciben con una sonrisa y agradecen todo con el corazón y te echan oraciones. Eso es lo que vale, eso es lo que somos nosotros, gente buena, gente agradecida. Como ves, tengo cientos de historias que no terminaríamos nunca, pero vamos casita por casita impactando y lo vamos a lograr. Así que contamos con ustedes, no se me cansen, vamos a seguir la batalla y yo estoy seguro que todo poco a poco se va a ir acomodando en el nombre de Dios para el bien de nuestros necesitados. Gracias a todos mis gentes. 10 minutos ago.